Vivo acorralado, rodeado de turistas Soy parte de un decorado para guiris y guarguistas En mi bloque ya no hay casi vecinos Solo hay viajeros y obreros para reformar los pisos Entre gastrobares, guirnacios y franquicias Ya no quedan bares, me hemos capaz de mi inmundicia Soy un extraño en mi propio barrio Soy el último guerrero pues mi tribu desahuciaron En las juntas de vecinos ya no hay discusión Manda siempre lo que dicta un fondo de inmersión Son dueños de los pisos, son dueños de los locales Soberanos de la tierra, el agua y el aire He comprado un vuelo tirado en clase turista He pillado un piso en el centro de una ciudad chulísima Necesito más que nunca estas vacaciones Saldría hacer lo mismo que en casa pero sin obligaciones Entre seldoartistas, meretrices y turistas Recorro los pares culpa a escapar de mi inmundicia Soy un borracho rociado de extraños Soy como esos pioneros que a los indios se esquilmaron En las juntas de vecinos ya no hay discusión Manda siempre lo que dicta un fondo de inmersión Son dueños de los pisos, son dueños de los locales Soberanos de la tierra, el agua y el aire Son dueños de los pisos, son dueños de los locales Soberanos de la tierra, el agua y el aire El agua y el aire El agua y el aire El agua y el aire